¿Qué es el hombre del sombrero? A ver, comencemos chicos. Les voy a leer primero una definición del hombre del sombrero. A ver, en realidad en mis tiempos se hablaba del hombre del sombrero como... se le conocía como el hueso del sombrero. Era típica la aparición campesina de este hueso, ok? En el fondo, con su manta de castilla, su sombrero, etc. Pero bueno, nosotros no lo habíamos tomado asunto. De hecho, no era más que... Ahí está la Andréita Cabeza, ella me mandó un mensaje. No era más que un cuento de vieja, un cuento de niño, etc. Hoy seguimos subiendo, se lo tomaron en serio, cabrón. Ya, pues lleguemos a los mil. Cuando lleguemos a los mil, sacan el pantallazo. No, hoy día no hay pauta. No hay pauta, porque el Android metía en el computador. Lo está reacondicionando. Está trasladando toda la información de Lollidata al nuevo computador. Del Dell. Eso, Mauricio García. Asma Pulmina, el único que desintegra el COVID. De ahí les voy a pedir su historia. De ahí les voy a pedir su historia. Primero déjenme hablar a mí. A ver. El hombre del sombrero es una terrorífica entidad sobrenatural que algunos clasifican como una entidad demoníaca. Otros como espíritu desencarnado. Y otros como un visitante de otras dimensiones. ¿En qué se basa en esta hipótesis? A ver. El gran número de encuentros con este ser ha llevado a clasificarlo como una entidad con nombre propio dentro del fenómeno de la gente sombra. Sí, pues. Primero hay que hablar de qué es lo que es la gente sombra. La gente sombra son todas esas entidades. Entonces, vi una sombra humanoide a los pies de mi cama. Ok. Pero curiosamente el hatman es como que tiene una leyenda aparte. Ok. Ah, la Mariolen está... Asma Pulmina. Mariolen. Asma Pulmina, el único que puedes adquirir con los coleros de tu feria. Es un producto muy fino que les lleva, por ejemplo, eucalipto. Suir se toma una agüita de eucalipto hasta con las pelotas del eucalipto. Ah. ¿Para qué? No es necesario tragarse las pelotas. Si en el fondo esto contiene eucaliptos, machilca, borraja, muyaca, cebolla blanca, ajos y tutuma. Es el mejor, el único que desintera el COVID. Derek, ¿cómo está ahí, compadito? Qué bueno escucharte mejor. Ignacio Montero. Hola. A ver, el gran número de encuentros con este ser ha llevado a clasificarlo como una entidad con nombre propio dentro del fenómeno de la gente sombra. Hasta el punto que se han llegado a crear páginas web destinadas a recopilar todos los encuentros con este tipo específico de shadow people, gente sombra. El hat man. A ver. Discutamos primero. Andrew Palma, hola, ¿cómo estáis? ¿Será una entidad demoníaca esta criatura? A ver. No sé si es una entidad demoníaca. No es el primer habitante de dimensiones paralelas encasillado en esta clasificación. Yo, de hecho, les vuelvo a reiterar, yo no creo en los extraterrestres, ¿ok? Yo ya hablé que hay una gran confusión con el tema de los extraterrestres grises, que algunos vinculan con las entidades demoníacas en lugar de con el fenómeno ovni. Y, ojo, aquí hay un dato importante, el satanista Alistair Crowley, incluso antes de que existiera el fenómeno ovni como tal, ya tuvo un encuentro con grises y los describió tal cual, ojo, almendrado, etc., antes de la era ovni. En el caso del hombre del sombrero, su clasificación como entidad demoníaca está motivada con su relación con la parálisis del sueño y sus apariciones como visitante de dormitorio. Una de las grandes diferencias del hombre del sombrero respecto a otros tipos de gente sombra es que en algunas de sus apariciones no toma la forma de una silueta humanoide sombría, sino que incluso se le pueden distinguir detalles como su ropa o su cara. Por lo general, se le describe como un hombre maduro de edad avanzada, con el rostro blanco y cadavérico, alto y delgado. Hola, Anita Soledad Vázquez, Vázquez, ¿cómo estás? Hola, Yang Yang. Ah. Hola, Yang Yang. A ver, incluso a veces el Hanman aparece llevando una capa o una gabardina. Otras veces el sombrero puede ser de copa e incluso en algunos casos acontecidos se ha llegado a detectar el toque folclórico y lo que yo les decía, esta relación que tiene con el hueso, con el diablo apareciéndose en forma de hueso, de sombrero en los campos chilenos. Y de hecho tiene el sombrero que lleva, a veces un sombrero de copa, pero otras veces este típico sombrero cordobés que es el que usa el hueso chileno. A ver, mira, se dice que esta criatura en el fondo se alimenta del miedo y por eso yo creo que están aumentando las apariciones del Hanman en este tiempo de incertidumbre. Ok, incluso mira, se cuenta el caso de una chica a la cual le llegó a provocar incluso una inmunodepresión que derivó en herpes porque al parecer estaba succionándole su energía vital. Ok, mira, esto conecta con el síndrome de la muerte súbita durante el sueño, puesto que dicho término se acuñó para explicar una serie de extrañas muertes que se dieron en Estados Unidos entre una etnia de refugiados de Laos. Este tema también está conectado con el fenómeno de la parálisis del sueño de los visitantes de dormitorio. A ver, las conclusiones a las que llegó el equipo médico, el doctor Neil Holtan, fueron que no sabían por qué morían aquellos hombres durante el sueño, pero ya era una sorprendente coincidencia. Todos los muertos decían haber sido visitados en sueños días antes de su muerte por los Tzoh, unos demonios de esta cultura. Al profundizar sobre este asunto descubres que en toda Asia se dan este tipo de muerte y que cada cultura tiene su propio demonio de los sueños. En Filipinas se registran casos similares desde 1917, conociéndose este síndrome tradicionalmente como Baguntut. El Baguntut ocasionó la muerte de 722 personas entre los años 1948 y 1982, siendo el 96% de los fallecidos hombres, con una mediana de 33 años y sin enfermedades reconocibles. Un indicio que conectaría al hombre del sombrero con una identidad demoníaca causante de muerte durante el sueño lo tenemos en Mongolia, donde llaman al fenómeno Karadarak o Karadarahu, que se traduce por ser oprimido por negro o cuando el oscuro presiona. Kara, en mongol, significa negro y se usa a veces para referirse a la personificación del lado oscuro de las personas o de la realidad. Y esto no se limita a Asia. En Europa también tenemos testimonios de estos sueños. En Finlandia se le conoce al handman como Unihalbaus y en Hungría como el Liderkronjemas. De hecho, la propia palabra pesadilla nos indica el origen demoníaco que se atribuía a la parálisis del sueño y a los visitantes de dormitorio que ocurren durante la misma. Hasta el siglo XVIII se consideraba que las pesadillas eran causadas por seres sobrenaturales que se sentaban sobre el pecho de los durmientes, oprimiéndolo con su peso, lo que originó el término pesadilio. Es un peso. De hecho, la palabra pesadilla viene del peso en el pecho que te producen estas criaturas mientras succionan tu fuerza vital. Bueno, y esto obviamente que enlaza con la creencia en la edad medieval de los íncubos, los súcubos, los demonios, que visitaban a sus víctimas por la noche para forzarlas a tener relaciones sexuales, echándose sobre su cuerpo para paralizarlas. La propia palabra íncubo en latín significa acostarse o posarse sobre algo. Su versión femenina, el súcubo, del latín súcubus, del verbo súcubare, reposar debajo, adoptaba la forma de una mujer. A estas criaturas se les atribuía la capacidad de succionar la energía vital de sus víctimas, dejándolas debilitadas o ocasionándoles la muerte por un paro cardíaco. Esta creencia se hace extensiva también al mundo anglosajón. Henry Fuseli plasmó esta concepción cultural en su obra The Nightmare, creada en 1781, en que podemos ver a una mujer dormida, con un íncubo sentado en su pecho, y la cabeza de un caballo. Tienes toda la razón, Jorge Gagnostrosa. El varón de Samedi también. Bien, bueno, este es el cuadro clásico de, efectivamente, de Henry Fuseli. Y efectivamente se ve al duende acostado sobre el pecho de la muchacha. De ahí viene el término pesadilla, pesadilio, el peso sobre el pecho. Según algunos lingüistas, el término nightmare, que significa, bueno, vendría de la palabra mara, término de la terminología escandinava, utilizado para designar un espíritu enviado a atormentar o sofocar a los durmientes. Todos estos datos encajan con la descripción que daba la chica que fue acosada por el hatman, y muchas chicas que han contado su testimonio. Más testimonios sobre el encuentro con el hatman u hombre de negro. Rodney Asher decidió rodar un documental tras tener episodios de parálisis del sueño en los que vio visitantes de dormitorio. El documental The Nightmare, La Pesadilla, se estrenó el 26 de enero de 2015 en el Festival de Sundance, y analiza ocho casos de personas que han sufrido este trastorno. En él hay varios testimonios de encuentros con el hombre del sombrero. Chris, de Nueva York, cuenta que desde su infancia sentía que la cama se elevaba, como si se inclinara hacia adelante, y en ese momento veía una luz en el pasillo por el que entraba una persona con sombrero, seguida de otros dos humanoides de sombras más. Así fue presentado en el documental, de hecho. Esto es lo que veía Chris, y yo creo que más de algunos de ustedes lo ha visto. El hombre de negro, seguido de dos humanoides, primero está el tema de la luz en el pasillo, y luego la aparición de los humanoides. Ya de adulto comenzó a vivir episodios en los que sentía dolor mientras estaba paralizado. Una noche, durante la visita de una amiga que se quedó a dormir, vio una silueta sombría, enorme, de ojos rojos que llegaba hasta el techo. La siniestra forma le susurraba, tú me conoces, vas a morir. La visita despertó gritando y le dijo que sobre su pecho se había posado un gato con ojos rojos, que miraba en dirección a Chris y que hablaba un lenguaje que no comprendía. Esto es especialmente relevante, pues en algunas de las leyendas medievales sobre sucubos hablaban de que estos podían estar la forma de un gato negro que se posaba sobre el pecho a los durmientes. Vamos a hacer un poquito de interacción con ustedes. Quiero que me digan, primero que todo, ¿a quién le suena el tema del peso en el pecho? ¿A quién le suena el tema? Mira, la Zulema Sajir dice, yo he visto al Hanman en Parálisis del Sueño. Trady Charlie dice que se parece bastante en su familia. Natalia La Rosa dice, tener miedo es peor cuando, a ver, espérate, cuando las parálisis del sueño se tratan de controlarla, espérate, tener miedo es peor. Cuando les dé la parálisis del sueño, traten de controlarlo y se pasa. Sebastián, ¿tienes videos o fotos que nos puedas compartir? Mira, estoy sin computador, Sebastián, pero al final vamos a tratar desde la tablet, les voy a tratar de mostrar algunos videitos. Espérate, a ver, sí, hay relatos de Incubus, ¿ok? De hecho, a ver, ojo, tómenselo esto con altura de mira. Voy a preguntar seriamente, seriamente, ¿hay alguna mujer en la comunidad que haya sentido que ha sido literalmente abusada durante el sueño? Tómenselo con altura de mira, no quiero broma, no quiero broma. Estoy preguntando si alguna chica del grupo ha tenido una sensación de que es violentada, abusada durante el sueño. Mira, la Patricia Ferrer por mientras me dice, yo no, pero mi abuelita en el campo, en Conay, al interior de Vallenar, contó muchas historias de este señor. ¿A quién se le parece el hatman? Eso estamos recibiendo. Mira, la Valeria, Alejandra, una vez durmiendo con mi hermano, me dio una parálisis del sueño. Cuando me pude reincorporar, mi hermano dice que mientras yo trataba de hablar, vi a un hombre de sombrero mirándonos, sujeto que después se fue. Ahora que hablas del tema, me hace mucho sentido. Traten de que los testimonios sean cortos, chicos, cosa de no tener que darme el trabajo de tener que abrirlos, etcétera, y para que alcancemos a leer la mayor cantidad de testimonios posible. Luis Barrasa, yo también me uno a tu saludo. Un saludo a todos los emprendedores de la comunidad, ¿ok? Y que están dispuestos a aportar para hacer una sociedad sólida. Sigamos. Mira, no es un cuento, es verdad lo del hombre del sombrero. En casa se vio hace años. César, él cruzaba la casa de mi vecino hacia mi casa y la abuela era del campo. Los médicos, a ver, la Paulina que nos dice, recuerden, traten de que los textos sean cortos, chicos, cosa de que no queden comprimidos. Los médicos dicen que es porque el cerebro despierta, pero el cuerpo no. Entonces ves conscientemente la etapa REM del sueño, que muchas veces se presenta con pesadillas que se ven como reales, porque tu cerebro está despierto pero soñando. Mira, Paulina, concuerdo con lo que dices, pero mira, yo a ese, yo hablaría, es más, yo hablaría de un tercer estado, de un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, entre dormir y estar despierto. Dennis Stillings, uno de mis investigadores preferidos, lo llamaba el tertium quid, el tercer estado. Un estado donde la realidad realmente se confunde con los sueños. Y efectivamente, como tú dices, esos seres de pesadilla pueden manifestarse. Mira, la Nicole Baradona, en mi casa lo vimos todos. Espérate. A ver, el hatman sería como el cabello dibujado fumando. A mi padre se le sentaban en el pecho. En los andes vi el hatman en un cerro, en una terma. Tita Carrasco, a mí me dan parálisis del sueño. Cuando he tenido pesadillas me despierto con las manos en el pecho como cuando la gente está en los atagudes, dice la mano de Andurria. André Ortiz, yo tengo parálisis del sueño. Yo lo vi debajo de un parrón. Sí, había visto una luminescencia detrás, pero estaba solo. A todos en la familia se les ha aparecido. Mientras más intenta tener control, a ver, espérate. Vamos, 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 vamos muy rápido. Espera un segundo. A ver, donde mi hermana en su casa está esta entidad. Se aparecía a sus hijos. John Travolta. Pedro Cabrella, yo no, pero sí he tenido parálisis. Yo usualmente tengo parálisis del sueño. A mi hermana se le apareció. El miedo alimenta más a esto, efectivamente. El miedo al parecer es la clave. Fernando Isla, yo he tenido encuentros con el hombre del sombrero. Jorge, Iván Ochoza, Incubo. César, dice Siddhartha, con el padre nuestro desaparece de una. Mira, me acaban de decir que se ve con ojos rojos. A ver, jamás he tenido esta sensación, dice Fabi, al menos que recuerde. Ana María Rafa, lo dije antes, un conocido que ya descansa lo vio en Huiscapi, el pueblo de los brujos. Le salió en la liñera, le evitaba, se asustó muchísimo. Esto fue en la tarde noche. A ver, empezamos por la parálisis del sueño primero. La parálisis del sueño se produce porque efectivamente es una forma atenuada de epilepsia, ¿ok? Ayer lo dije y lo reitero, es como que en el fondo tienes, te quedas con lo peor de la epilepsia que es esta sensación de Laura, dígase, cuando me refiero a Laura, es ese periodo de 30 segundos que tienen los epilépticos antes de darse cuenta que están sufriendo un ataque donde se subliman todos sus sentidos, especialmente en este caso la vista y el oído y se pueden ver cosas que no se ven a simple vista y se pueden escuchar cosas que no se escuchan a simple oído. Ahora bien, ahí viene el tema, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿Esta parálisis del sueño o ver a estas criaturas interdimensionales? Mira, en mi familia mi abuela mi madre y mi tía lo veían Ana Soledad mi hija siempre va a este hombre Luis Candia tenía unos amigos hermanos entre sí pucha, pasa muy rápido la historia mi pareja lo vio estoy con vayan con comentarios cortos chicos hola a mi hija se le aparece y a mi vecino también es la pieza Natalie Caripillán sí, fue un periodo de mucho estrés y de gaste emocional fue durante una parálisis del sueño mi energía estaba muy baja usualmente sufro de parálisis pero nunca había llegado a algo sexual yo una vez desperté y no podí yo me mira la Rita dice que ha sido se ha sentido al menos manoseada como en el sueño Luis Barrasa sí, efectivamente pero no la recuerdo ahora en el pasillo de la casa Cecilia Conchera mi mamá le daba eso pero estaba paralizada con los ojos abiertos y no podía gritar era terrible escucharla corríamos a despertarla a ver ese otro tema porque uno salta cuando a veces despierta a ver Juan Pablo René todo esto ocurre en qué fase el hatman puede aparecerse a caballo sí pues a eso voy que en el fondo conecta mucho con este huaso satánico esta especie de tatafaramaya que se aparece en el campo hay distintos tipos y causas me dicen por aquí a mí me ha pasado varias veces es desesperante no me despierto y no puedo no mover ni hablar es horrible será desdoblamiento o estrés postraumático a mí me pasó vi a un duende de grande ojo a ver a mí también se me apareció en el pasillo de mi casa golpeó la puerta para llamar la atención y apareció hola Karen Alejandro Abonoso en los cerros de Guilpue se ven muchas sombras por las noches Lican Grequi César yo partí con parálisis del sueño y luego pasé a vieja astral a ver déjame ver la clave es que la parálisis del sueño deja de existir el cuerpo se me fue el comentario el cajón del maipo se ha aparecido a rieros mándale un mensaje a César para que te explique por qué te sucede esto bien Viviana yo solía tener pesadillas donde una sombra entraba en mi cuerpo y a tal mi desesperación era entre violación y asfixia Katherine Palma gracias por tu testimonio ahora que escuché lo del parrón dice Sebastián Ortiz yo también en la casa de mis tíos lo vi una vez increíble como empezaron a hacer los flashbacks yo aprendí en las patrillas del sueño y mantener la calma también a ver espérate mi papá lo vio debajo de un parrón fumando ¿qué? vive el arcón wow eh Freya Quintana lo vi reiteradas veces una noche se me vino encima Héctor mañana va a ser Antonio Rodríguez hoy pasó muy rápido la historia César trabajó en Estela y se aparece una niña alrededor de 8 años a mi hermana 23 uy no alcanzo a leer yo una vez vi una especie de anciana de negro donde solo se veía un ojo amarillo grande e intimidante la puerta estaba entreabierta morí del susto desperta asustada mmm Yesene cuando estuve muy mal me daban más seguida en una parálisis me sentía como fuera de mi cuerpo wow eh mira hay un documental en Netflix Cristóbal se llama Nightmare ah no será este del que estoy hablando Cristóbal a ver me refería a un documental efectivamente se llama The Nightmare si está en Netflix avisen chicos a ver Lorenita López yo tenía parálisis del sueño muy seguido mi cama estaba enfrente a la frente a la puerta cambié de posición mi padre lo vi a entrar en el departamento de su vecina se me apareció años atrás en un poste de luz eh yo recibía su visita todas las noches fue terrible cuando era pequeña en mi casa penaba mucho me ha pasado como tres veces pero nunca he visto nada he tenido parálisis del sueño una sensación horrible quería escapar correr y no poder moverse camino a la casa de mi abuelo Vascuñán Guerrero vi un hombre con abrigo sombra copa oh gestión tech medical que increíble porque yo sabía de esa aparición de hecho a veces lo conocen como el novio también a esa aparición o incluso algunos dicen que se aparece la pareja de casado en calle Vascuñán Guerrero César Alejandro Estudillo apareció al lado de mi cama dejó caer una serpiente grande me recorrió y desapareció wow a ver espérate Jan Jan había contado algo interesante mi prima lo ve desde muy bebé hasta el día de hoy lo sigue este hombre pero a ella la posee yo sabía jovia Alejandra a ver yo lo he visto y consigue que es previo a grandes tragedias familiares Lizzie a mi tuvieron que hacer limpieza para poder alejarme de él Marlene si tuve parálisis del sueño pero me estaba consciente pero inconsciente cuando me pasó la parálisis del sueño estaba en un periodo de estrés horrible parece que el primer síntoma es efectivamente estar con una depresión o un estrés terrible eso te deja es como si esta criatura oliera al miedo y sabe que puede ser una víctima puede ser una víctima apropiada Freddy Krueger claramente inspirado en el hatman claramente inspirado en el hatman Antonia a mi me tocó una noche pero salió de un armario como una monja y me quería tocar y no podía gritar y clamé wow hola hola Liz Betancourt como estáis Paola exacto te aprieta el pecho y te tiran de la zona del cuello mi marido tuvo que orar para ayudarme Luis Candia a mi me atacó un demonio está en Netflix me confirman entonces el documental Cristóbal conocí a alguien que era violada por una entidad es Brian arriagada cuando sueñas a ver espérate yo despertaba destapada y con mi pijama arriba yo sentía que me tocaban fue horrible Liz insulza a veces uno por vergüenza yo lo sé por eso quería ser súper delicado al plantear el tema creo que ha habido más gente en esta comunidad con experiencias con incubos y sucubos de los que se acharían a contarla y hay que tener valor para contarla en Calama apareció en la afuera de la ciudad sobre todo camino a la abandonada ciudad de Chukicamata hola Daniela Noguera estamos hablando sobre el hatman entidades de negros sucubos incubos todo tipo de shadow people que vampiriza energía vital Mia Walensky me pasaba lo mismo yo vi un duende en 1997 a ver en mi casa me pasó y me habló en otro idioma pero una luz lo atacó parálisis del sueño es de terror lo había vivido un amigo lo vio fumando en la carretera wow mi tío hizo el servicio a finales de los 80 y él y su colega hacían guardias de la Fiscalía Militar de Temuco y con su colega había un hombre con sombrero el colega se le acercó pucha muy larga muy larga me daban parálisis del sueño de niña yo también tuve parálisis del sueño Lorena Díaz yo he visto varias veces en la casa de mis padres en el pasillo en la casa de mi tío lo a ver ahora lo vi en Macula en la casa de mi abuela en internet a ver espérate como eso de que en internet hay manuales para traer sucubos no entiendo patrícia de los ángeles dicen que fume que César si fuma inhala y se prende el pocho no no fui yo el hombre encorvado del conjuro es el hat man yo veo gente sombra Andrés Palma y también sufri parálisis del sueño buena buena Juan Velázquez llegué tarde pero como siempre las coincidencias son muchos geniales historias amigos yo lo vi sobre un cuñado tenía los ojos rojos y el cuerpo era como de humo cuando uno salta mientras duerme ah no alcanza a leer el ente 1982 gran película pero no es exactamente un hat man mira el documental está disponible en youtube también dejen el enlace de Nightmare por favor para asustarnos hoy día todos juntos César pasé de la parálisis del sueño al viaje astral wow cuando era chica recuerdo que veía a este hombre en el patio con capa y sombrero gracias Brian te pasaste en mi casa todos lo vimos todos lo vemos especialmente mis hijos y es parálisis del sueño terapeuta a distancia no sé si llamarle ah no alcanzo a leer ¿cuántos acá están con cuarentena total en sus comunas? pregunta Rit Isidora no hay otra volta no tengo ningún tipo de mascota ¿qué escucharon? a mí bueno pero los perritos suenan desde el San José se escuchan desde el ex San José y desde el cementerio aquí estando con emociones bajas está vulnerable eso ya lo dijimos efectivamente la primera condición para ser víctima de este Hartman es estar débil emocionalmente estar en estrés depresión o en algún estado similar la inestabilidad emocional parece invitarlo cuando les pase solo dejen el miedo de lado dice Marcelo a mí me atacaban con seres a mí me atacaban seres con forma animal cada vez que salía de mi cuerpo wow Patricio Flores a ver a mi marido le dio parálisis y después despertó con arañazos debe ser por la zona entonces pero lo bueno es que está en YouTube tienes toda la razón de verte se escucha pero cerca Marcelo Antonio se escucha ese lamento hola Yasmin Reyes ya está en YouTube el documental déjenme leerle un poquito más otros testimonios otro de los testigos Stephen de Inglaterra Manchester con frecuencia sentía que se quedaba dormido mientras experimentaba un choque eléctrico para despertar paralizado y sentir una especie de energía como electricidad estática que invadía a toda la estancia luego aparecían dos siluetas de sombras una que el testigo escribe como genérica la típica silueta negra tridimensional acompañada de otra de estas siluetas tridimensionales pero en la que podía distinguir que llevaba un sombrero esta última era una figura que transmitía autoridad y un sentimiento amenazador una noche se vio a sí mismo junto a su novia en la cama tiene razón chicos esto tiene que ver con la experiencia extracorporal puede ser que los que tienen desdoblamiento involuntario se traigan estas criaturas de otra dimensión será eso aquí está bueno hay que distinguir al hatman de la sombra común tridimensional ahí está la diferencia ahí está la diferencia mis niños ok mira aquí ya hay alguna creo que vayamos ustedes me vayan diciendo sí o no mira los testigos perciben una gran sensación de amenaza y miedo incluso antes de tener la experiencia a veces se oyen gritos de personas lo que se asocia con el infierno se aparece acompañado alguien dijo por ahí que venía acompañado con dos siluetas más se aparece acompañado de otras siluetas el hombre del sombrero parece tener autoridad sobre ellas por lo tanto es normal asociarlo como satanás el hecho la energía la energía vital de los durmientes es asociada a nuestra tradición cultural con los demonios del sueño César que piensas de la palabra daemon si pues daemon en griego significa espíritu y de ahí viene la palabra demonio más de una vez he sido tocada por la sombra de hombre en las parálises del sueño es horrible Vanessa increíble wow Slenderman se basó en el hatman toda la razón Andrea Paz dice yo yo acá en el fondo me están diciendo que han sentido todas las características que acabo de leer cuando saltas al dormir es el cerebro que te avisa que respiras mal wow ya salió cagando un hater dice Mia Wolensky César tengo la duda es hatman no el hatman bueno el plural también por ende es los hatman o sería los hatman con e ya pero vamos vamos quien lo ha visto acompañado de otras criaturas quien ha visto al hatman acompañado de otras criaturas mi marido terminó con las apariciones con un cuchillo viejo y sal toda la razón eso es súper importante lo que dice Yang Yang la contra más antigua para este tipo de criaturas es la sal y el hierro la sal y el hierro también pueden enviar a ver yo veía sombras negras a ver es verdad mientras peor me siento más parálisis me dan viste Giseña lo confirma a un primo se le presentó una semana antes de fallecer ahí era como un heraldo de muerte hay una fiesta de unos guaranes de mierda que no entienden que está muriendo gente si vive el arco no hay música donde escuchaste en mi casa un oído o en tu casa Fedora cuando quien despierta a esa hora es tu hija y se le pasan todas las noches uno no sabe ya qué pensar mi hermana lo vio dos madrugadas seguidas con una amiga cuando se iba a trabajar a mí me ha atacado un ser sin brazos Carlos Hernández hay gente carreteando ah no si eso es a las tres ladran todos los perros del pasaje salgo a ver y no hay nadie dice Romina Cortés wow cuando mi padre se fue de esta casa estábamos muy tristes mi hermano y yo bajó toda la onda entonces eso y fueron víctimas del hatman entiendo ellos solo aparecen en la parálisis del sueño eso definamos en el fondo si bien tienen nexos con otras criaturas como los fantasmas los duendes los demonios estamos hablando de una criatura que al parecer se trae desde el sueño se trae desde el sueño la traes desde el tertium quid desde ese tercer estado entre el sueño y la vigilia a ver en el 2013 subió a mi colectivo en San Bernardo me pegó y le dio el vuelto me dio terror cuando me percaté que no se sacó el sombrero de copa excelente testimonio Ángel Sotomayor me dijo que lo dejara en una esquina lo miré por el retrovisor y ya no estaba veamos si puedo encontrar fotos del hatman verdaderas yo creo que es difícil debe ser casi como fotografiar a un duende estoy sin computador hoy día recuerden chicos mira hay un documental para que lo busquen The Hatman casos documentados de pura maldad quien ha visto esto quienes han visto además del hatman sus ojos y su boca por favor que alguien me diga si alguien lo ha visto tan delineado que ha visto sus ojos y su boca ahora no te preocupes aroma esquelas de Santiago recién recién estamos empezando el tema no he visto al hatman pero tuvo una parálisis del sueño donde el hombre que estaba al lado mío decía que se llamaba semyaza que y que y que me quería llevar eso fue casi una abducción mi abuelita mi abuelita me dijo eso dice Fabi escuchar grito de mujer cuando parecía este tipo déjenme ver si logro encontrar una foto que me convenza si obviamente que hay una relación entre Freddy Krueger y el hatman obviamente que está inspirado en el hatman chucha se mueve la foto no es un gif por si acaso hay una relación entre Freddy Krueger y el hatman por supuesto que si cuesta encontrar fotos del hatman va a ser muy difícil ah otro personaje del cine inspirado en el hatman el reverendo de poltergate 2 recuerden el reverendo de poltergate segunda parte está claramente inspirado en el hatman no no vamos a encontrar fotos del hatman chicos pero les aseguro que esto es lo que han visto en sus pesadillas se los doy firmado ahí está eso es lo que estaba esperando ahora Carlos Hernández yo no sé si era un hatman pero un ser que me molestaba parecía con un niño y una mujer wow les voy a mostrar las fotos del varón de Samerí para que vean cómo se parece al hatman este es el famoso este es el famoso varón de Samerí nunca nunca van a encontrar a ver cómo se los digo el varón de Samerí es el primer muerto de un cementerio y es el que está destinado a cuidar por la eternidad siempre ese cementerio es como nombrado el protector de todos los demás muertos del cementerio para que ninguno sea zombificado según la cultura de Haití el hatman sí el hatman es derrotable el hatman es derrotable a ver en una toma de colegio lo grabamos quizás está ese VHS ojalá lo tuviera y charlie yo he visto seres pequeños cabezones como guaguas desnutridas que absorben parte de mi energía viste Marcelo Bamonde ustedes creen que van a venir seres de otras estrellas de otras galaxias a absorber la energía vital a torturar no por supuesto que no en mi casa siempre andaba entre sombras negras con sombrero y otros dos a ver veamos quién más ha visto esto quién más ha visto al varón de Samedi qué buena ilustración nunca nunca yo tuve mis tours en el cementerio inmigrante de todos los países pero jamás tuve a un haitiano jamás un haitiano va a entrar a un cementerio en la noche con suerte van en el día hace un tiempo vi un duende era viejo andaba vestido de negro y no me dejaba tranquila robaba dinero a las personas de mi casa y me lo dejaba a mí Ceci Medina no puede ser que uno lo cree inconscientemente sí creo que sí es probable qué más a ver en tu casa el abullido por eso te pregunté si tenía un perro no John Chavoltan no tengo perro no tengo perro cuando vivía en la Florida apareció varias veces el hatman generalmente aparecía fuera de casa y una vez se sintió la presencia en el asiento trasero del auto cuando pasó eso bajó la temperatura hola Madeleine Grace yo cuando era chico espero tener espero jamás verlo hola comunidad recién conectándome hola Paulita Santander me lo perdí Face no me notificó no te preocupes ya me les va a quedar el video ahí no sé si no sé si del sueño porque un día nos veníamos de una casa de una tía y al volver a nuestra casa con mi hermana teníamos que irnos por un callejón oscuro y se nos apareció el hombre del sombrero y con un perro y con un perro con no sé con un ay perdón yo lo vi de ojos rojos y con sonrisa brillante yo no le vi la cara porque era muy alto y me dio mucho miedo mira aquí está Vanessa lo ha visto con los dientes puntudo y que se ríe ya Milen no sabía lo que estáis preguntando como eso que lo querís ver pero ya sabemos es un ser que vive entre el sueño y la vigilia a ver yo les voy a contar una historia mi buena amiga Natalia Belén no sé si está por ahí ella solía realizar viajes astrales y un día se encontró con una criatura muy parecida a Mormo en uno de sus viajes astrales en los viajes astrales se supone que no te ven ok porque son tus sueños es tu propio sueño es tu propia experiencia pero este ha sido el único ser que conscientemente interactuó con ello y era una especie de Mormo mira Francisco Leiva Cruz una vez los vi a los pies de mi cama Rodrigo Olivares hola yo sufrí por muchos años de parálisis del sueño una vez por semana por lo menos cada vez estaba más acostumbrado wow cuando chico lo vi con capa y sombrero pegado en el techo volando aquí increíble pegado al techo cuando chico mi papá lo mandó a comprar lo mandó a comprar con mi abuelita y yo vivía en una quebrada este ser lo agarró del brazo el maestro del terror Wes Craven pudo presenciar su aparición para irse que de ahí se inspiró este sombrero usaba cuando yo a ver espérate espérate no Mario Rojas no he tenido el gusto de verlo la primera vez que tuve parálisis del sueño vi a un ser saliendo de mi pieza cuando logré ver los ojos era una sombra larga hola buenas noches el reverendo si que miedo cuando los agarraba en medio del colchón y les tiraba hacia abajo que buena mira a ver a ver César y Slenderman del conjuro eso lo vamos a ver después lo vamos a ver después el conjuro tiene mucha fantasía es una buena película de terror pero es mucha fantasía ese hombre del sombrero negro sentía cuando venía me tomaban de los pies y me giraban círculos en la pieza hacía que me agrediera a mí misma me cortaba los brazos una bruja me cerró el aura o algo así y no volvió tiene sentido te cerró de algún modo algún chacra el de la cabeza de haber sido sí mis vecinos lo veían en su casa andaba solo y le sucedían puras desgracias a la familia completa terrible Swill toda la razón varias comunas en cuarentena tener ojo con eso esta noche muchos no queremos dormir de Cerrita Isidora no 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 creo Antonio Antonio Rodríguez no creo que a ver dentro de los demonios hay jerarquías dentro del del infierno dentro de de lo que es el tema de los demonios que otro tema aparte hay jerarquía este ser es un ser interdimensional está más ligado en realidad con seres como el Yeti el monstruo del lagonés que con otras cosas que con el diablo o lucifer que ser Patricia González igual al ser que sale en la película la princesa y el sapo una vez una vecina contó que llegó un hombre a las 11 en mi caso se manifiesta siempre si vive en los departamentos al costado del general eres vecino de mi hermano en la película white noise se ven tres entidades a ver déjame ver si es verdad hay algo ahí en el centro del afiche hay algo ahí en el centro del afiche de white noise que parece ser este hatman por supuesto hola hola Sophie Constanza a ver este hombre de negro sentía cuando venía me tomaba de los pies y me giraba en círculo en la pieza así de que me agrediera a mí misma muy buena historia Lorena Ojeda majo bello a mí también a mí tampoco me avisó ¿qué? ¿avisó qué? en tu casa se siente algo que te observa yo estoy ¿es verdad? César ¿tú no tienes miedo a estas cosas? no porque me hago limpieza puede estar penando en mi casa pero estoy limpio mira Learyan Jan me dice que lo veo bien despierta hola Karen ¿cómo estáis? Karen Alejandro Donoso a mí me pasó en el dormitorio de mi marido en ese entonces pololeamos estaba acostado durmiendo él se había ido al trabajo luego no sé por qué desperté y sentí mi corazón a mil por hora sabía que no podía haber sabía que me pasaría algo malo no podía moverme había algo encima de mí no podía gritar sentí una respiración en mi oído fue horrible Mormo es una especie esto es Mormo es una especie de leyenda urbana japonesa pero que resultó de hecho sea una escultura al final creo de un artista es otra especie de gente sombra en la vieja fea que se aparece en los sueños por si acaso ah toda la razón excelente tema vamos a ver ¿conoces a alguien que pueda hacer desdoblamiento corporal al dormir? mucha gente Manuel de hecho incluso han visitado algunos de los maestros ascendidos yo perdí el miedo y los enfrento insisto la conexión con demonios superiores en sueños no yo me quedo con la tesis de las dimensiones paralelas mi querido Jorge gigante genuinostrosa seres de una dimensión paralela que solamente podemos ver en el estado entre el sueño y la vigilia he tenido dos veces parálisis del sueño siempre boca abajo y sentí a alguien sobre la espalda mira Claudio Cereceda me acuerdo cuando me dio por primera vez fue un fin de semana sentí que me tomó de los pies y me tiró hacia abajo wow yo he podido ver personas cuando están en viaje astral yo he sentido que me tocan la espalda nuevamente estoy cagado a miedo dice Cristóbal Nicolás cuando estoy dentro de la vigilia y el sueño tengo flachazos de cosas que pasan en otro lugar César ¿Quién es el ser que es? alargado de forma de sombra y te rompe los chakras a ver veamos estamos hablando de esto por casualidad a esto te refieres a esta cosa esta cosa dejen ver oh y aquí tenemos excelente documental por favor no sé si es documental o película me tenga que documental no es un libro por favor darnex walk darnex walk junto a nosotros el libro de jason of of ok the the child people among us junto a nosotros darnex walk es la portada del libro es la portada del libro por si acaso al fin la primera foto real de gente sombra ahí se ve en la plaza no sé si se alcanza a ver no sé si alcanza a ver que es eso una mosca gigante que llega y aterriza dice jorgiana y nostrosa primera foto de gente al menos de gente sombra que encuentro no no es leyenda porque la llorona a ver en el caso del del hatman la gente lo ha visto hay testimonios ustedes mismos me acaban de dar más de 120 testimonios en el caso de la llorona el lamento es lo que la distingue pero el origen es otra cosa si gustan el pero ese es otro tema que también da para largo y tengo dos lamentos de la llorona preciosos que les podría mostrar grabados ah si muy buena white noise hola carmen gloria cruces estamos hablando de gente sombra shadow people devoradores de energía vital hatman etc ese es el tema pues margarita podríamos agrupar a todas estas apariciones bajo el yo creo que más que shadow people que gente sombra estamos hablando de seres sombra porque también dentro de este apartado podríamos meter perros toros gatos negros que desaparecen y que también de algún modo dan miedito ok y se alimentan nuestro miedo mi casa está cargada me di cuenta por Derek Lagos que quedo llorando como está Paula Flower por favor dime como sigue mi querido Derek Mormo sale en el conjuro ahora a las 2 de la mañana viene el programa ADN los archivos se zarparra si extraordinariamente voy cuando dormía sentía que me aplastaba y no me dejaba respirar y levantarme en un bulto negro donde ven no se puede encontrar la chuta encuéntrenla primero encuéntrenla creo mañana les voy a dar el dato de una distribuida de si acaso hoy excelente la historia de los guardias efectivamente se toman como un individuo de 1930 mi cuñada me dijo de este ser cuando ella era adolescente y estaba acostada y se me dormía le toqueteaba todo el cuerpo parece ser que eso ahí estamos hablando de otra criatura ahí entramos dentro del tema de los duendes obsesionados con la sexualidad humana y ahí estaríamos también entrando dentro del tema de los incubos y sucubos yo al hombre negro en los años 90 en un paseo de cuarto medio yo transito siempre por ahí wow que ecuático no sabía feliz día del trabajo pero podríamos yo creo este año hay que celebrar feliz día de la cesantía chicos hay más cesantes que trabajadores hoy día lo siento a ver Carlos Soto Bascur gran dato recomiendo la película Hansel y Gretel habla del regalo o el traspaso de poder entre las brujas eso se llama Jusanguis ley de sangre o plus ultra muy buen dato Carlos Soto Bascur César consulto porque en el caso de la lloranza es un tema de varios países efectivamente bueno el hatman también es un tema que cruza todas las culturas eso está bueno el carrete entonces en casa de mis nietas están en peligro porque ellas lo ven y tienen mucho miedo por supuesto saludos Valentina Mauro Elguín Barrasa yo vivía cuando era chica lo que queda de una casa azul frente a los Fernández mira en la bodega de Renca se aparecía en el segundo 22-23 de este video lo grabamos Patricio Flores sube un video sube un video del hatman creo saludos a los bomberos ellos sí que han trabajado efectivamente Ricardo Mucha gente ha recomendado el documental Nightmare el problema es que alguien que pegue un enlace donde esté en español efectivamente Reticidor este año no hay primero de mayo para varios y a los del área de la salud feliz día por supuesto se lo merecen más que nunca César ¿te ha pasado tener un sueño otro sueño? sí y es un excelente a ver ¿cómo te lo digo? es realmente como sí es bastante especial o darte cuenta lo que también me ha pasado mucho es darme cuenta que estoy soñando y poder conducir mis sueños hacia donde yo quiero programar mis sueños es importante conversar porque algunas personas son más vulnerables que otras nota 10 por el tema Cristóbal Román me pone un 10 a todos en realidad nos pone un 10 César hace un par de años me pasó que estaba durmiendo y de repente desperté había una sombra no me dio mucho miedo pero me senté en la cama y esta sombra me abrazó en ese momento sentí y vi no me manden las historias tan largas chicos para no tener que abrir el ver más vi y vi sentí y vi como me sacaba la energía y me decía que no quería estar solo que me fuera con él en ese momento desperté mal y al otro día muy decaída y nos avisaron que mi tía abuela había muerto en la noche fue muy extraña toda la sensación wow ¿por qué da escalofría cuando despiertas en la noche? no sé Montserrat a mí no me da escalofrío no sé adiós lo voy a hacer a menos termine el programa llamar a carabineros cedo respeto ya me dice que está un poco mejor baula flower ya hoy a propósito de la baula no pero chanqui chanqui consagraste el agua la le intencionaste eso es súper importante baula flower tenés que intencionar el agua por favor robrigo pucha nunca he tenido miedo deos no sé bueno yo creo que en el fondo de algún modo veo el miedo ajeno como los del adenocromo gané mi kriptonita no lo sé pero para mí el miedo robrigo ya se convirtió en un vicio no es algo malo es un vicio ¿se siente el carrete muy fuerte? ja 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 mi el primer hater paulo alberto muñoz valenzuela ¿quién es este weón? ja 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 Jim Palma cuando era niña menos de nueve años vivía en Conchalipo la Cien Juanita Aguirre son casas antiguas de militares se aparecía siempre una sombra negra hombre alto delgado y de sombrero eh no en caso de fisura áurica pueden realizarse posesiones básicamente la fisura áurica es una consecuencia terapeuta no es un motivo la ruptura de la fisura áurica indica que tienes que repararla lo antes posible ok eh eso ¿qué más? vamos a ver Hansel y Gretel el tema del plus ultra eh 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 Ricardo Sierra hace tres años vi un humanoide negro muy alto en una cabaña donde vivía con mi señor y mi hijo estaba durmiendo y desperté medio dormido algo me movió la cama luego que lo vi y noté y noté eh 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 una sonrisa muy grande y blanca luego desingreso en la pieza donde estaba mi mujer y mi hijo me levanté más rápido para ver qué era y quién era y no había nada hola Dele Alagos hola Gabriel Gabo Muñoz acá mis vecinos también están de carrete parece que nadie sabe que está muriendo gente seguimos a las dos en Radio ADN Ana María Raffo que en paz descanse wow no sé quién falleció César a mí me tocó una monja en el sueño no no es una monja pues Antonia es un ser que se ve como si fuera una monja déjame ver si existen más fotos reales de gente sombra son muy difíciles de cazar parece muy difíciles de cazar wow acabo de encontrar ocho libros dignos de ser leído Shadow People escrito por Cete Shouting Star un diario de lo paranormal libro totalmente recomendado no no es muy difícil captarlos al parecer como puede ser que un sueño no concuerde no recuerde que ya a ver como se como puede ser que en un sueño no recuerde que ya partió quien ya no está ah es que ser la esencia del sueño en el sueño está todo permitido a veces ocurre que uno dice pero papá tú estás muerto mamá tú estás muerta pero es muy raro que eso suceda Natalia Larroza Ibáñez dime cuál es la pregunta me pasa el tener miedo de quedarme dormido el señor me asusta siempre son sueños raros a ver chicos ¿qué quieren tener hoy día en la noche terror o paz ya me tengo que ir ya a preparar los archivos terror o paz terror o paz en serio te gustó Pablita Santander ayer hablamos fue maravillosa la conversación paz terror un voto por paz otro por terror dos por paz tres por paz cuatro por paz cinco por paz ya voy a dar la meditación entonces para esta noche anoten por favor amigos míos anoten por favor amigos míos ya se acuerdan que ayer todos queremos paz en el fondo si es verdad pero les voy a dar igual voy a dar un ratito al cierre para los que quieren paz y para los que quieren terror para los que quieren paz para que duerman para que duerman tranquilitos métanse por favor al canal de youtube vive sin límites vive sin límites gracias Lorena espero que todos te invitamos que es la comunidad que vengas todas las noches a las 11 de la noche ya van a buscar el canal de youtube vive sin límites y van a escuchar como energizar y programar el agua uno puede intencionar el agua que se toma uno puede intencionar el agua que se toma y programarla para lo que uno quiera para que te proteja de las enfermedades de los de los miedos nocturnos etcétera que te proteja de los duendes de los demonios de lo que sea busquen vive sin límites canal como energizar y programar el agua por favor que alguien suba el link suba el link ya canal vive sin límites como energizar y programar el agua por favor que alguien suba el link para quedarme tranquilito como energizar y programar el agua muy bien cristobal nicolás entiendo que lo que subiste es canal vive sin límites como energizar y programar el agua ustedes pueden programar el agua que se toman pueden energizar energizar la pueden intencionarla eso es maravilloso tenemos mucha voy a tratar de dar siempre un dato de estos chicos intención en el agua intención en el agua que beben durante el día intención en el agua de sus hijos si creen que cambien su carácter ustedes le dan su carga al agua ok y ahora para los que querían terror para los que quieren terror para los que quieren terror se van a ir a ir a un sitio en facebook que se llama cine club nocturna cine club nocturna cine club nocturna cine club nocturna ok creo que me busquen el link cine club nocturna y después ponen nosferatu el vampiro de hecho la película debe haberse llamado orácula el vampiro pero estaba a ver en la película original de 1920 estaba viva la viuda de Bram Stoker y no se dio los derechos pero esto es una segunda versión de 1979 cine club nocturna nosferatu el vampiro de Werner Herzog yo mismo mejor no pongan ustedes porque si no gracias terapeutas espero que te buenas a la comunidad cine club nocturna nosferatu el vampiro Werner Herzog cine club muy bien Marcelita Herrera busca ahora la película porfa nosferatu el vampiro Werner Herzog 1979 nosferatu el vampiro Werner Herzog 1979 excelente película tiene la novedad de que representa a orácula más que como un vampiro como una peste como una limaña terrorífica para estos tiempos la encontraste no esferatu pero la versión de 1979 ¿segura Madeleine Grace? o es el de intención Chris 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 es es una contaminación humana del agua es una contaminación producto de todos los ok se podría decir que es una contaminación del agua pero a nivel esotérico recuerden así como el agua se puede intencionar para el bien como les enseñé también se puede intencionar para el mal ok ya la encontraron en facebook la encontraron en facebook no esferatu el vampiro Werner Herzog el asal bueno básicamente si la cuestión ya es grave tienes que rodear tu cama Antonia Rodríguez a ver déjenme ver ya chicos eso es ah la encontré también está en youtube sensacine noferatu el vampiro de la noche película 1979 ya chicos me despido les dejé un ratito para que duerman bien y otro para que duerman mal nos vemos mañana que estén bien Dios y la virgen me los guarden y me los favorezcan cuídense mucho y nos vemos mañana descansen yo también lo voy a hacer que estén bien chao chicos chao chicos